El 8 de marzo se celebró el Día de la Mujer y subí un vídeo sobre el feminismo con algunos ejemplos, que fueron dos y hoy voy a hablar de varias obras artísticas dentro del ámbito de la literatura, también del arte que tuvieron un papel destacado en España, en Cuba y en Italia, pero que no fueron tan conocidas Concepción Jimeno nació el 11 de diciembre de 1850 y murió en 1919 en Buenos Aires, en Argentina Fue escritora, editora y feminista española, obra La Mujer Intelectual, que se publicó en 1901 Margarita Nealquén nació el 5 de julio de 1896 en Madrid y murió el 9 de marzo de 1968 en Ciudad de México, en México Fue escritora, crítica de arte y política feminista española Fue miembro del PSOE y obtuvo escaño en las tres elecciones generales de la Segunda República Española Con el estallido de la Guerra Civil Española se afilió al Partido Comunista Español Formación de la que fue expulsada seis años más tarde Tras finalizar el conflicto se exilió a México donde murió Obra de las escritoras españolas, que se publicó en 1930 Carmen Eva Nealquén nació el 6 de febrero de 1898 en Madrid y murió el 4 de noviembre de 1966 en Ciudad de México, en México Fue periodista, dramaturga, narradora, actriz y activista española que tuvo que exiliarse en México tras la Guerra Civil Española Su hermana Margarita Nealquén destacó en el ámbito literario, fue escritora, como he explicado en la anterior diapositiva Y la película El Extra, que se estrenó en 1962 Getrudis Gómez de Avellaneda nació el 23 de marzo de 1814 en Puerto Príncipe, Camagüey, en Cuba Y murió el 1 de febrero de 1873 en Madrid La llamaron cariñosamente Carcajada o La Avellaneda Fue novelista, dramaturga y poetisa cubano-española Que perteneció al Romanticismo Romanticismo hay figuras en España muy importantes Cerlarra, Esproceda, Becker, el Duque de Rivas, Cezorrilla, entre otros Muchos Julina de Aragón nació el 16 de diciembre de 1485 en el Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares Que está en Alcalá de Henares, que se encuentra en Madrid Y murió el 7 de enero de 1536 en el castillo Quimbolto, Quimbolto, en Reino Unido Fue hija de los reyes católicos, Isabel y Fernando Se casó primero con Arturo de Tudor, hermano de Enrique de Tudor El futuro Enrique VIII de Inglaterra Pero Arturo de Tudor murió muy joven Y ambos eran hijos del monarca Enrique VII de Inglaterra Fue reina consorte de Inglaterra, desde 1509 hasta 1533 Y princesa de Gala Su hija María I de Inglaterra fue reina Y reinó entre 1553 hasta 1558 Cuando se produjo la muerte de la reina Y estuvo casada con el monarca español Felipe II De ahí que Felipe II fuese monarca consorte del Reino Unido María Teresa de León nació el 31 de octubre de 1903 en Logroño Y murió el 13 de diciembre de 1988 en Madrid Fue escritora que estuvo dentro de la generación del 27 Como Vicente Alexandre, Federico García Lorca Jorge Guillén, Rafael Alberti Entre otros muchos literatos que tuvieron un papel destacado En la generación del 27 También fue mujer feminista Comprometida con el conflictivo tiempo en el que le tocó vivir Enfrentándose a críticas y convicciones sociales Obra Memoria de la melancolía Público en 1970 Su esposo Rafael Alberti Una de las figuras más conocidas de la generación del 27 Destacó como literato De un papel muy destacado Lili Álvarez Nació el 9 de mayo de 1905 en Roma, en Italia Y murió el 8 de julio de 1998 en Madrid Fue polideportista, escritora y periodista española Pionera del deporte español Fue la primera mujer española que participó en unas olimpiadas Es decir, fue al final Es una mujer que pudo participar en las olimpiadas Siendo la pionera De ahí comenzaron a venir muchas más María Mestaller nació el 20 de diciembre de 1877 en Bilbao Y murió el 19 de noviembre de 1941 En Bilbao tuvo el título de marquesa de Parabere Fue gastrónoma, escritora y empresaria española Obra, la marquesa de Parabere Que se publicó en 1995 Remedio Varo nació el 16 de diciembre de 1908 en Anglés En Girona o Gerona Y murió el 8 de octubre de 1963 en Ciudad de México En México fue pintora que perteneció al surrealismo Escritora y artista gráfica española Fue de las primeras mujeres que estudiaron En la Real Academia de las Bellas Artes de San Fernando Que se encuentra en Madrid Una obra, Ojos sobre la mesa Que se estrenó en 1938 Isabel Zendal nació el 26 de febrero de 1703 en Orden En La Coruña o La Coruña Y murió en Puebla, en México Fue enfermera española y rectora del orfanato de La Coruña o La Coruña En sus viajes por América cuidó a niños Entre 3 y 9 años También realizó viajes a Filipinas Donde la vacuna llegó más tarde que en España Y decir que en su momento Filipinas Era Colonia, España Hasta su independencia con la crisis de 1898 Para la OMS Isabel Zendal Considerada como la primera enfermera de la historia Todas estas mujeres han tenido un recorrido Dentro de la historia espectacular Que no se le ha dado la importancia como a otras Pero que tuvieron un recorrido Que ha quedado plasmado para la historia Y gracias a ellas Hoy en día nos han inventado nuevas enfermedades Para evitar pandemias E incluso mucho más rápidos Muchas de ellas fueron literatas Que tuvieron un papel destacado Incluso se podría nombrar a Condición Odenal A Miria Pardo Bazán Y a muchas, muchas más A Victoria Ken A Clara Campomor Muchas Que Siempre han pedido esa igualdad Entre hombres y mujeres Siempre Y han luchado Aunque todavía queda mucho por hacer Y con ello finalizo Comentar lo último Que tengo un grado de historia Y si os ha gustado el vídeo Darle a like Suscribiros Y comentar Saludos Adiós